Hola a todos, en este tutorial les voy a enseñar como hacer un blog, entonces la pagina que elegimos se llama Yooks, empezamos entrando al navegador, nos metemos a la pagina yooks.com y le damos entrar, ponemos el nombre de usuario y pues la contraseña. Es una pagina muy fácil para usar, entonces bueno, acá vamos a poner blog sobre el 2.0 y sobre que trata, acá ya tenia wordlog que iba a poner para que fuera mas rapido y sencillo, entonces lo pegamos, es una herramienta muy buena, facil, y listo, y bueno vamos a agregar una imagen que tenga mas sentido con el tema de word2.0, ahora acá encontré una de word mac, la vamos a poner por acá blog, también uno puede bajar las imágenes poniendo la url, desde facebook, instagram, es mas rapido, la seleccionamos y la ponemos, listo, y acá en el editar vamos a poner la descripcion de este blog, yooks, es muy fácil de editar, ponemos la informacion, este blog se enfoca mucho también en las fotos, en las imágenes, se ven de una calidad muy buena, es muy visuales, bueno entonces acá ya en nuestra pagina, se puede ver por acá, que habla sobre, bueno habla sobre yooks, y también podemos insertar una imagen, entonces le damos en upload, y ahí la bajamos, esta manera que estoy haciendo es desde el computador, pero se pueden desde otras formas, lo buscamos, una imagen que tenga mas sentido con el blog y del tema, y bueno pongamos una frase, sobre la tecnología, y la web, Bueno, este elemento es muy fácil Así uno puede seguir agregando capítulos Con diferentes cosas Se pueden agregar de las diapositivas De imágenes, de videos Y pues este fue al inicio de nuestro blog Espero les haya parecido muy fácil Y así quedó Entonces se ven en diferentes lados Los capítulos, uno en el blog Gracias